Bueno, se me asignó compartir una palabra, una enseñanza alusiva a la festividad pagana del 8 de diciembre El por qué se celebra y el por qué los cristianos no estamos llamados a celebrarla Pero bueno, yo creo que antes de hablar de María vamos a hablar del Señor Jesús, amén Porque el centro del cristianismo es Jesús, amén, no es María Entonces antes de entrar en el tema, yo quiero que por favor busque en su Biblia En la carta del apóstol Pablo a los romanos Busque carta del apóstol Pablo a los romanos Bendito sea el Señor Capítulo 8 Alabado sea Jesús Capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos Y vamos a leer desde el versículo 10 Alabado sea nuestro Señor Jesucristo ¿Lo tienen? Bendito sea el Señor Voy a leer a favor de todos desde el verso 10 en adelante En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros Así que hermanos Deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir las sobras de la carne Viviréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Mire hermanos Nosotros Hoy estamos en este lugar Como lo dijo ahorita Por la misericordia de Dios Y si Hacemos Recorderis Si nos Vamos al pasado Y usted lo hará De manera personal En Como estuvimos Antes de conocer al Señor Un 8 de diciembre Quizás usted Pensará En las cosas Abominables Que hacíamos A veces en lo oculto A veces en público Si en una cantina Que se yo Algunos en un prostíbulo Otro sencillamente Tras la idolatría Tras el paganismo Pero si usted Recuerda Todo eso Seguramente Se estará preguntando ¿Por qué yo Hacía eso? Es decir Inevitablemente Nos va a llamar La atención El estado De ignorancia En que nos Encontrábamos Antes de conocer Al Señor Y quizás En ese momento No nos preguntábamos ¿Por qué hacemos esto? Quizás Ni siquiera Venía a nuestra memoria El preguntarnos ¿Por qué nos íbamos Tras un ídolo? Tras una imagen Hecha de manos de hombre Y mucha gente Hoy lo va a hacer Mucha gente Que no ha conocido Al Señor Y de pronto Los cuestionamos Y los señalamos Y decimos Mira cómo andan Detrás del paganismo Pero no podemos Olvidar que un día Estuvimos en esa misma condición Amén Y que Dios Por su misericordia Nos sacó De esa condición Y estamos en este lugar Así que lo que hacíamos Ahorita Guerra espiritual Y pidiendo a Dios Que libertara A toda esa gente Fue lo que algún día Otro hizo En favor nuestro Amén Así que Lo que nos ha convocado En este lugar En este día Es precisamente El hacer Esa guerra espiritual Para que aquellos Que están En estado de ignorancia Hoy en día Un día puedan gozarse Juntamente con nosotros En una actividad Como esta Amén Y yo creo que Cada vez que leemos Una oración Hoy aquí Cadenas se van a romper Amén De hecho ya se rompieron Muchas cadenas De hecho creo que ya Dios está haciendo algo En el corazón De mucha gente Que por alguna vía Recibió la palabra De Dios Y hoy se estará Cuestionando y diciendo Y yo porque estoy Haciendo esto Y yo porque estoy En esta condición Y Dios estará haciendo Algo en favor De las almas Amén Ese es el propósito De la iglesia Congregada En este lugar Y no debe ser otro Amén Además Dicho sea de paso Nosotros Evitamos estar En ese ambiente De paganismo Y nos apartamos Un rato Para nuestro Señor Amén Y de pronto Lejos del bullicio Lejos de la parranda Lejos de toda Esa cantidad De cosas Que hace el mundo Hoy en día Nos apartamos Para Dios Y aprovechamos Para pedir En favor de ellos De los nuestros Bendito sea el Señor Yo te decía Que hablábamos Que intercedíamos En favor de las familias Bendito sea Dios Me ponía a pensar Que yo soy El único cristiano En una familia Muy grande La familia Bueno que por cierto También el hermano Ermer Hace parte De toda esa familia Serrano Bendito sea Dios Pero es una familia Muy grande Muy grande Y soy el único cristiano De esa familia De papá y mamá Y yo creo Mi hermano Que no sé cuándo No sé si cinco minutos Antes No sé si cinco minutos Antes Pero yo sé Que ellos Van a llegar A Cristo Antes de que Cristo Venga Amén Por eso Por eso el hermano Decía ahorita Si Dios lo dijo Una vez Con una vez Basta Yo lo creo Amén Y yo creo Que Dios Me ha prometido Que los va a salvar Y yo sé Que algún día Los va a salvar Y por eso Yo yo No puedo bajar La guardia Amén Por eso usted No puede bajar La guardia Porque Dios Lo llamó a usted De una gran O una pequeña familia Pero Dios Lo llamó a usted Para hacer Una lumbrera En medio de las tinieblas Amén Ríndale un aplauso Al Señor En este día Bendito sea Nuestro Dios A su nombre A su nombre Bendito sea Nuestro Señor Jesucristo Y leímos Este pasaje Porque quiero resaltar Que estuvimos En pecado Estuvimos en tinieblas Y dice la escritura En un pasaje Que Satanás Es el príncipe De este mundo Amén Y que cuando estábamos En esa condición Y que a todos Los que están En esa condición De paganismo De ignorancia Son llamados Hijos de desobediencia Y en consecuencia Hijos de Satanás Desde el momento En que Le dimos la espalda A Dios Nos volvimos Hijos de Satanás Pero cuando Cristo Entró a nuestra vida Nuestra condición Cambió Y por eso El versículo 15 Que es la clave Del texto Que leímos Dice Pues no habéis Recibido El espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que habéis Recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Un día Enseñaba esto En una congregación Y le decía Es como si El bienestar familiar En un momento dado Se encontrara A alguien por allí De la calle Y lo adoptara Lo baña Lo limpia Le da de comer Y le da Mejores condiciones De vida Eso hizo el Señor Con nosotros Estábamos envueltos En delitos y pecados Estábamos Yéndonos atrás La vanidad De nuestra mente Y el Señor Nos encontró Primero nos limpió Nos bañó Curó nuestras heridas Nos alimentó Con su palabra Y nos adoptó Y nos puso ahora En la condición De hijos de Dios Dice Por eso Ahora aclamamos Abba Padre Un hermano Nos decía Eso de Abba Padre Es la expresión Que salía De los labios De un niño De un bebé De un recién nacido Cuando le decía A su papá Papi Es decir Es una expresión De cariño De amor De afecto entrañable De un hijo Hacia un padre Y el padre Se siente orgulloso Cuando su hijo Le dice Papá Por primera vez Amén Y es motivo De la herida Cuando la mamá Le dice Al esposo Mijo Ya dijo Papi Ya dijo Papá Es un balbuceo Entonces Si entendemos Que hemos sido Adoptados Por el Señor Y que hemos cambiado De hijos de desobediencia A hijos de Dios Ahora debemos Clamar con alegría Y decirle Papá Decirle Padre Con amor Y aceptarle a él Como nuestro Salvador Amén A su nombre Y él de seguro Nos va a adoptar Como hijos Dígame A quien no ha alimentado El Señor Aquí desde que es Hijo de Dios A quien no le ha dado Dios calzado Vestido ¿Acaso su papá No ha estado Atento De usted Cuando ha estado Enfermo Cuando ha tenido Escasez Ese es su papá Eso es un buen padre Amén Porque hemos sido Adoptados Por el Señor Tenemos que clamar Abba Padre A su nombre A su nombre Bendito Se busque Gálatas Por favor Capítulo 4 Gálatas Capítulo 4 Bendito Se el Señor Versículo 3 En adelante Capítulo 4 Versículo 3 Dice Así también Nosotros Cuando éramos Niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos Del mundo Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Nacido de mujer Y nacido Bajo la ley Para que redimiese A los que estaban Bajo la ley A fin de que Recibiésemos La adopción De hijos Y por cuanto Sois hijos Dios envió A vuestros corazones El espíritu De su hijo El cual clama Abba Padre Amén A su nombre A su nombre ¿Sabe por qué El mundo Anda buscando Otros padres? Porque no han Aceptado al Señor Amén ¿Sabe por qué El mundo Hoy está adorando A la madre Porque no son Capaces de decir Abba Padre A su nombre A su nombre Están todavía En un estado De ignorancia De esclavitud Y nosotros Por la misericordia Y por la gracia De Dios Hemos sido adoptados Como hijos Y dice Pablo Y si hijos También herederos Y si herederos También coherederos Con Cristo Es que los beneficios Que hemos recibido Y que vamos a recibir Por ser hijos de Dios Son grandes Amén A su nombre Así que Como decía ayer Los 80 A los 90 A los 100 años Que usted pueda vivir Aquí en la tierra No son nada comparados Como dice Pablo Con la gloria venidera Que sobre nosotros Un día Se ha de manifestar Entonces ¿Por qué tirar Toda una eternidad De gloria Toda una eternidad De estar en la presencia Del Señor Por unos cuantos momentos De regocijo Por unos cuantos momentos De gozo temporal En la tierra A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Alabados al Señor Y quiero que busque Primera carta a Timoteo Y ahora si vamos a entrar A la enseñanza Primera carta de Pablo A Timoteo Capítulo 2 Capítulo 2 De la primera carta De Pablo a Timoteo Busque versículo 5 Vamos a leer una premisa Es decir Una afirmación De la cual No nos podemos salir En este día Amén Capítulo 2 Versículo 5 Dice Si porque hay Un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre El cual se dio A sí mismo En rescate por todos De lo cual se dio Testimonio A su debido Tiempo Vamos a repetirlo todos Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre El cual se dio A sí mismo En rescate por todos De lo cual se dio Testimonio A su debido tiempo Y busque por favor Épsodo Capítulo 20 Épsodo Capítulo 20 Épsodo Bendito sea el Señor Y vamos a leer El primer mandamiento Del decálogo De los 10 mandamientos Que Dios le dio a Israel Vamos a leer El primero de ellos Capítulo 20 Versículo 3 El primer mandamiento Dice No tendrás Dioses ajenos Delante De mí Vamos a leer El siguiente versículo No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que está Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra Versículo 5 No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Dios Fuerte Celoso Que visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia A millares A los que aman Y guardan Mis mandamientos Usted y yo Estamos en esa En esa última parte En esos millares Que aman y guardan Sus mandamientos Al resto Dios traerá juicio Bendito sea el Señor Si yo hago la pregunta Hoy aquí Quiero que alguien Que sepa Me responda Por favor O que usted me responda Según lo que usted ha escuchado ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué celebra el mundo hoy? La hermana dice El diablo De la inmaculada concepción Pero ya la hermana Dice algo La inmaculada concepción De María ¿Qué más dice algo? Que se celebra hoy Porque usted Yo seguramente Estuve mucho tiempo En esas procesiones Yo por lo menos Nunca supe A qué iba a ser allí Y más de una vez Me quemé Con un paquete de vela Pero nunca supe Nunca nadie me enseñó Ni mi bisabuela Que murió de 97 años Y ella decía Yo nací en el año 13 Imagínese Del año 13 hasta ahora Yendo a procesión En los 8 de diciembre Y ella nunca me dijo Por qué había que hacer eso ¿Qué me dice usted? A ver Si se lo enseñaron quizás Bendito sea Dios La hermana acá Dio el título La hermana Miladis Usted busca un hermana Que de esos que Al pie de cada fecha Aparece Lo que se festeja ese día Y dice Día de la inmaculada concepción ¿Verdad? Día de la inmaculada concepción Y mucha gente Engañada Está pensando Que lo que el catolicismo Lo que el mundo celebra Es la inmaculada concepción De Jesús Y eso es un error Allí no están celebrando La inmaculada concepción De Jesús Porque bueno Vamos a suponer Que Jesús hubiese sido Engendrado por el Espíritu Santo Un 8 de diciembre ¿Por qué celebran entonces El nacimiento el 25? Habría dos explicaciones lógicas Uno Del 8 al 25 ¿Cuántos días hay? 17 días O sea quiere decir Que María duró 17 días embarazada O dos Que María duró Un año O sea de 8 de diciembre A 8 de diciembre Un año 12 meses Y 17 días embarazada Lo cual No encajaría ¿Verdad? Según los cálculos Una mujer dura embarazada 9 meses Es lo natural Es lo normal Entonces allí No están hablando Para nada De la inmaculada concepción De Jesús Amén La Biblia enseña Y lo vamos a leer ahorita Que Jesús fue engendrado Por obra y gracia del Espíritu Santo En el vientre de María Pero lo que el catolicismo Realmente está celebrando allí Es la inmaculada concepción de María O sea el catolicismo piensa O por lo menos los De las altas esferas del catolicismo Piensan que María También fue sin pecado Que María nunca pecó Y que incluso fue concebida Fue engendrada sin pecado Por una gracia especial Por una gracia particular de Dios Sobre el vientre De la mamá de María ¿Usted sabía eso? Que el catolicismo celebraba era eso Yo por lo menos nunca lo supe Que María es Y fue siempre Una mujer sin pecado Inmaculada Sin mancha Bendito sea el Señor Y eso es un total y completo error Y ahorita lo vamos a ver Pero bueno Desde cuando se comenzó a considerar Ese dogma católico En el mundo entero Le voy a leer aquí Una impresión que traje En donde dice Bueno yo lo El título era La Inmaculada Concepción Yo le coloco los signos de interrogación La Inmaculada Concepción Dice así En la constitución Inefabilis Deus Que significa Dios infalible Y le explico por qué Porque cada vez que un papa Subía al trono de Roma Ellos Se sentían Con el poder De escribir O de emitir Bulas papales Ellos decían Que una bula papal Era de carácter infalible Y que lo que ellos Proclamaban Era como si Dios mismo Lo estuviera proclamando Y nadie podía refutarlo Con o sin argumentos Nadie podía refutar eso Porque era algo infalible Bueno la bula papal Que Profirió un papa Llamado Pío Pío IX Pío IX Y que la proclamó El 8 de diciembre De 1854 La llamaron así Inefabilis Deus Dios infalible Haciéndose él O colocándose él En el lugar de Dios Él una persona infalible Supuestamente Dice Pronunció y definió Que la Santísima Virgen María Sea el primer En el primer instante De su concepción Por singular privilegio Y gracia Conseguidos por Dios En vista de los méritos De Jesucristo El Salvador del linaje humano Fue preservado De toda mancha De pecado original En otras palabras Que María no heredó La simiente pecaminosa De Adán y Eva Es lo que dice aquí Y que Dios le dio Esa gracia especial De ser sin pecado Desde el momento De su concepción Dice Por los méritos De Jesucristo En otras palabras Que Jesucristo No podía vivir En un vientre De una mujer Que tenía La naturaleza pecaminosa Y que por lo tanto Su madre También debía ser Inmaculada Ahora dice La Santísima Virgen María El sujeto De esta inmunidad Del pecado original Es la persona De María En el momento En la creación De su alma Y su infusión En el cuerpo Ellos no niegan Que el papá Y la mamá De María Se acostaron Tuvieron relaciones No lo niegan Ellos lo que dicen es Que justo en el momento De su concepción Natural Lo que Dios hizo Es que sopló En ese cuerpecito Que estaba formando Un alma especial Lo llaman ellos Infusión del alma Dios Infundió un alma Especial en ese cuerpo Sin mancha Lejos De toda contaminación Del pecado original Que se contrajo En el huerto De Edén Con Adán y Eva Eso lo firmó Un papa 8 de diciembre De 1854 Pío IX Y sigo leyendo Dice así textualmente La gula papal En el primer instante De su concepción Aclaran ahora El término concepción No significa La concepción Activa o generativa Por parte de sus padres Su cuerpo fue formado En el seno de la madre Y el padre Tuvo la participación Habitual en su formación La cuestión No concierne A lo inmaculado De la actividad Generativa de sus padres Ni concierne tampoco Absoluta Y simplemente A la concepción pasiva Es decir Concepción Seminis Carnis Incoata Es decir El acto sexual La cual Según el orden De la naturaleza Procede a la infusión Del alma racional La persona Es verdaderamente Concebida Cuando el alma Es creada E infundida En el cuerpo O sea que Según El catolicismo Según esa gula papal Usted fue concebido En el vientre De su madre Y Dios colocó El alma Yo me preguntaba Entonces O sea que Mi papá Y mi mamá Me formaron En el acto sexual Y Dios colocó En mi cuerpecito Un alma Entonces Apegada A una naturaleza Pecaminosa Es decir Que Dios Puso en mi alma El pecado Yo no entiendo Eso que intentan Decir allí Pero que en el caso De María Dios colocó Un alma Sin pecado Y que por eso María Desde el momento En que nació Y durante toda Su vida Jamás Cometió Un solo Pecado Y eso Es una Primera Causa Para que Los Católicos De hoy Adoren O veneren A María Como la Madre De Dios Como una Mujer Que es capaz De interceder O que está Intercediendo En favor De los Pecadores Bendito sea Dios Sin embargo Vamos a probar Por la escritura De que Aún María Necesitó Ser salva Amén Y que si bien María fue una Mujer especial Escogida Por Dios Y como dice Escritura Bendita Entre todas Las mujeres No por eso Era inmaculada A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Pero además De eso Hay otro dogma Que se vio Tal redor de eso Y es que además De la inmaculada Concepción De María Dicen que Incluso Los ángeles Le rendían Pleitecía a María Porque cuando El ángel Gabriel Fue mandado Por Dios A que le diera El anuncio Del nacimiento De Jesús El ángel Supuestamente Dicen los católicos Se postró Delante de María Y le dijo Salve Y de ahí Nace Dios te salve María Salve Llena eres De gracia Y vamos a demostrar Que en la Biblia No dice así Ese llena eres De gracia Es un invento Católico Bendito sea el Señor Porque solamente Hay dos personajes En la Biblia De los cuales se dice Eran llenos de gracia Y eso Estoy seguro Que había más Pero como ese No es el caso De Jesús Se dice Que era un hombre Lleno de gracia Y se dice De otro hombre Que lo vamos a leer Inmaculada A su nombre Entonces hablan De que María Recibió adoración De los ángeles Y también dicen De que María Concibió Estando virgen Y eso es verdad Pero que incluso Murió Siendo virgen Y eso es mentira A su nombre A su nombre Se hablan De la virginidad De María Y hablan Y hablan de María Como intercesora Por la humanidad Bendito sea el Señor Y hablan de María Como madre de Dios A su nombre A su nombre Pero vamos a probar Con la escritura De que todo eso Es mentira Amén Bendito sea el Señor Y quiero que busque Por favor Vamos a buscar El primer argumento Que usan ellos Para decir que María Era una mujer inmaculada Busque Génesis Capítulo 3 Génesis Capítulo 3 Bendito sea el Señor Y busque Versículo 14 En adelante Amén Dice Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días De tu vida ¿A quién le está hablando Dios allí? A la serpiente Sigue diciendo Y pondré enemistad Entre ti ¿Quién es ti? La serpiente Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente O sea Entre la simiente De la serpiente Y la simiente Suya Dice ahora Esta te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañar Entonces está hablando allí Los católicos Toman eso De manera tan literal Que ellos dicen Que en algún momento De la historia Debía venir Una mujer Que iba a hacerle La guerra A Satanás Una guerra Sin igual Una guerra Que ninguna otra mujer Le iba a hacer Porque Dios Según lo que dice allí Pondría enemistad Entre la mujer Y la serpiente Primero Y después dice Y entre la simiente De la serpiente Y la simiente De la mujer O viceversa Entonces dicen Que esa mujer Que escogió Dios Para herir a Satanás En la cabeza Fue María Este es el primer argumento Y es por eso Que en algunos cuadros De la Virgen María Yo he visto unos poquitos Pero sé que en algunos Los hay Colocan a María Bueno La supuesta imagen De María Y debajo Colocan una serpiente A los pies De María Diciendo que Esa es la mujer Y que esa es Satanás La serpiente Y que fue María Quien hirió a la serpiente En la cabeza Y que la simiente De la mujer Era Jesucristo ¿Sí? Y que la simiente De la serpiente Son Todos los hijos De Satanás Según el pecado Original Entonces Ahí tenemos Un primer argumento Para cuando un católico Le hiciste ese pasaje Sin embargo Mi querido hermano Esto Lo refutamos Busque por favor Apocalipsis Capítulo 12 Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 1 En adelante Ahí tiene un título En esta edición En esta versión Que dice La mujer y el dragón Y siempre aclaro Los títulos No fueron inspirados Por Dios Sin embargo Los editores De las versiones Le colocaron Los títulos Según Pues creemos Dios les pudo Llegar en un momento Dado Para sintetizar El contenido De ese De ese pasaje Dice Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida Del sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De dos estrellas Y estando encinta Clamaba Con dolores de parto En la angustia Del alumbramiento También apareció Otra señal En el cielo Y aquí Un dragón Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Y el dragón Se paró Frente a la mujer Que estaba Para dar a luz A fin de devorar A su hijo Tan pronto Como naciese Y ella dio a luz Un hijo varón Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono Aunque ellos También se apoyan En este pasaje Para decir Que esa mujer De la que se habla Ahí es María Sin embargo Si usted lee Todo el contexto Del pasaje No se está hablando De una mujer En forma literal Allí la mujer Está representando Al pueblo de Israel A la nación de Israel De la cual vino El Mesías Amén A su nombre Así que la mujer De la que habla Génesis No está hablando De una mujer En particular Está hablando De una nación Está hablando De un pueblo Está hablando De un grupo De personas Está hablando De una simiente De un origen Israel daría A luz el Mesías Y Satanás Estaría Presto Para hacer Caer al Mesías Por eso Se propuso Una y otra vez Tentarle Por eso En el desierto Cuando estuvo En 40 días De ayuno Satanás Intentó Derribar A Jesús Poniéndole Delante de él Algunas tentaciones Que Como humano Satanás pensó Él no lo puede soportar Sin embargo Sabemos la historia Jesús se mantuvo Firme En el propósito Por el cual Dios lo había enviado Así que la mujer No representa A María Representa A la nación De Israel De la cual Vino el Mesías A su nombre A su nombre Ahora Estaba presto A cuando la mujer Diera a luz A quien quería Satanás allí A la mujer Al niño Al que iba a nacer Pero dice Que una vez nació Este niño Fue arrebatado Para Dios Y para su reino Quien fue arrebatado El hijo O la madre El hijo Entonces no fue María No fue la mujer Fue el hijo Quien fue arrebatado Para Dios Y para Su reino A su nombre A su nombre Bendito sea Además dice En el versículo 6 Y la mujer Huyó al desierto Donde tiene lugar Preparado por Dios Para que ya lo sustenten Por mil doscientos Sesenta días Ahora En que momento Se cumpliría eso En la vida de María Por lo menos La Biblia nunca dice Que María Haya huido al desierto Para ser sustentada Por tantos días Entonces no encaja Absolutamente nada Del dogma Al que ellos le llaman Creo que le llaman Al dogma mariano Creo que le llaman ellos No encaja absolutamente nada En las Sagradas Escrituras Ahora Otro argumento Que utilizan Busqué Lucas Capítulo 1 Evangelio de Lucas Capítulo 1 Versículo 26 Versículo 26 En adelante Amén Versículo 26 En adelante De Lucas Capítulo 1 Lo tienen Dice Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Allí era virgen Y entrando el ángel En donde ella estaba Dijo Salve Salve Muy favorecida Los católicos Esa es la expresión Que usan para decir Salve Llena eres De gracia Y dicen Que María Tiene una gracia especial Una gracia total Absoluta Que estaba por encima De cualquier otro ser humano Pero allí Lo que hay es un saludo Salve Muy favorecida Otros incluso dicen Que esa expresión Salve Era una expresión Que se le Se le decía O se profería Solamente en presencia De los grandes emperadores Y que es equivalente Al ave César Que le daban A los emperadores romanos ¿Verdad? Y que Por lo tanto Lo que estaba haciendo allí El ángel Gabriel Era reconociendo a María Como una especie De emperatriz Como una especie De reina real Como una especie De divinidad Quizás Pero en realidad La palabra salve Miren lo que significa La palabra salve La palabra salve Del griego De una expresión griega Significa Sencillamente Yo te saludo Algunos la traducen Como Pase a vosotros O la paz de Dios Sea contigo Otros sencillamente La traducen como Alégrate O sencillamente Regocíjate Entonces cuando el ángel Llega donde María No le está dando Ningún saludo Como una emperatriz Le está diciendo Sencillamente María Alégrate María Regocíjate María Te saludo Paz La paz de Dios Sea contigo A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Y luego le dice Muy favorecida Pregunto ¿Será verdad eso De que María Era muy favorecida? ¿Usted qué opina? ¿Sería verdad eso De que María Era muy favorecida? ¿Qué me dicen Las mujeres? Hermano era demasiado Favorecida ¿Sabe? Entre tantas mujeres Que han pisado la tierra Que han vivido Y ser escogida A María Esa mujer Seguramente era piadosa Era santa Era una mujer Humilde De corazón Que se llegaba A la presencia de Dios Día a día Y fue escogida Por Dios Para dar a luz El Mesías Eso es un privilegio Que muchas quisieron Tener en su época Amén Muchísimas Por eso cuando una mujer Era estéril en Israel Era una gran afrenta Y por eso la mujer Procuraba guardarse Casta Pura Delante de Dios Por si Dios tuviese O la mirara Con ojos de gracia Y la tuviera Digna de ser hallada O de ser puesta Como la madre del Mesías A su nombre A su nombre Y esa mujer Fue escogida Por eso ese ángel Antes de darle A ella la noticia La saludó Alégrate Regocíjate Muy favorecida O sea Gabriel entendía El privilegio Que tenía María En ese momento Lo comprendía De que Dios Se iba a meter Al mundo En forma de hombre A través del vientre De esa mujer Y le sigue diciendo Bendito sea Dios Sigue diciendo Salve Salve muy favorecida El Señor Es contigo Bendita tú Entre las mujeres Ahí tiene el Dios Te salve Cierto De ahí Esa es una parte Esa es la una Con otra parte Que leemos después Y sacan una oración Bendito sea el Señor Ahora No entiendo tampoco Por qué Si dicen que María Era inmaculada Sin pecado Una persona sin pecado No necesita salvación Y por qué dicen Dios te salve María Tampoco he entendido Eso Ahora Versículo 29 Dice más Ella Cuando le vio Se turbó Por sus palabras Y pensaba Que salutación Sería esta Entonces El ángel Le dijo Ahora Que fue lo que Lo que confundió A María Por qué le decían A ella así Que a usted se le aparezca Un ángel ahora Salve muy favorecida Usted se extraña Obviamente Porque este ángel Me dice a mí así Porque Me dice que soy Muy favorecida Entonces el ángel Le dijo a María María No temas Porque has hallado Gracia Delante De Dios Pregunto ¿Sería María La única mujer Que halló gracia Delante de Dios En la historia? No Muchas otras mujeres Hallaron gracia Delante de Dios Y no por eso Eran inmaculadas Amén Es más La Biblia dice De Noé Por ejemplo Ve Noé Un hombre Que Noé Halló gracia Ante los ojos De Dios Y pregunto ¿Noé Era inmaculado? No Noé Tenía pecado Como cualquier otro Amén Job Era un hombre Que halló gracia Ante los ojos de Dios Y Job Era sin pecado Pregunto No Entonces el que María Hallara gracia Ante los ojos de Dios En ningún momento La convertía En una persona Sin mancha Y sin pecado Si bien La convertía En una persona Bendecida por Dios Seguimos leyendo Dice ahora Dice Versículo 31 Y ahora concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Un hombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco Barón Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual también El Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Dice Y he aquí Tu parienta Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo de En su vejez Y este Es el sexto mes Para ella La que llamaban Estéril Porque Nada hay imposible Para Dios Entonces María dijo He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su Presencia Ella recibió Con gozo Esa noticia A ella le extrañó Obviamente Ese yo no he conocido Barón Nunca he estado Con un hombre Ella estaba Desposada con José No se habían casado Esa es la razón Por la cual Cuando José se entera De esta noticia José quiere dejarla Secretamente Porque Si el pueblo Se enteraba De que María Estaba embarazada Antes de llegar A la ceremonia Oficial de matrimonio La ley Hubiese Condenado a María Por adulterio Ya no se consideraba Fornicación Sino adulterio Porque ya había Un compromiso De por medio José quiso Dejarla secretamente Ahora El ángel Habla con José Dios le manda El mensaje a José José recibe a María Y María Versículo 39 Siga leyendo En aquellos días Levantándose María Fue De prisa A la montaña A una ciudad De Judá Y entró En casa De Zacarías Y saludó A Elizabeth La parienta Y aconteció Que cuando Oyó Elizabeth La salutación De María La criatura Salió Saltó en su vientre Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y exclamó A gran voz Y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Ahí está La otra parte Del Dios Te salta ¿Verdad? Fue una expresión Que salió De la boca De María ¿Y qué le está diciendo? Pues tú eres Una mujer bendita Y era verdad Y si María Era bendita Mucho más bendito Era el fruto De su vientre Que era Jesús Amén ¿Por qué Se me concede Esto a mí Que la madre De mi Señor Venga a mí Ya acababa De ser engendrado El Mesías Y ya Esta mujer Elizabeth Está identificando En esa criatura De pocos días O pocas semanas De gestación A su Señor ¿Por qué Se me concede Esto a mí Que la madre De mi Señor Venga a mí Y aclaro No dice La madre De Dios Dios no tiene Madre Amén Es la madre De Jesús Amén Ni siquiera La madre De Cristo Porque Cristo Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Es la madre De Jesús Es decir Cristo hecho hombre A su nombre A su nombre Dice ahora Versículo 44 Porque tan pronto Como llegó la voz De tu salutación A mis oídos La criatura Saltó de alegría En mi vientre Es decir Juan el Bautista Que estaba en el vientre De María Perdón De Elizabeth También saludó a Jesús Saltó de alegría Entonces miren Como ya estaban Sintiendo la presencia De Dios Allí cerquita Ahora miren La oración Que hace María Versículo 45 Y bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que fue dicho De parte del Señor Y ahora María Comienza a decir Estas palabras Versículo 46 Entonces María dijo Engrandece Mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi Salvador María Está identificando A Dios Como que Como su Salvador Y está Reconociendo Que ella Necesita Salvación Amén Es decir Ella se consideró También De alguna manera Sujeta A esa naturaleza Pecaminosa Que todos heredamos Del pecado original Allá en los tiempos De Adán y Eva En el huerto de Edén Amén A su nombre A su nombre Entonces si María Necesitó salvación Como es que María Ahora puede salvar A muchos Imposible Amén Por eso le dimos Al comienzo Porque hay un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre A su nombre Réndale un aplauso Al Señor Y sigue diciendo Versículo 48 Porque ha mirado La bajeza De su sierva Pues he aquí Desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones Porque me ha hecho Grandes cosas El poderoso Santo es su nombre Y su misericordia De generación En generación A los que le temen Hizo proezas Con su brazo Y comienza allí A alabar a Dios Por lo que ha hecho Pregunto Eso que dice ella Pues desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones ¿Será cierto? ¿Será que usted y yo Estamos llamados A llamar Bienaventurada A María? ¿Usted qué me dice? ¿Qué me dice? Bueno, sí Claro que sí María es una mujer Bienaventurada Amén ¿Qué es lo que estamos Refutando hoy aquí? Que María no era Ninguna mujer Inmaculada Amén Pero María fue Bienaventurada Y bendita Entre todas Las mujeres Por ser Tenida en cuenta Para traer A Cristo Salvador En su vientre Amén Era bienaventurada Pero por eso Ahora tenemos que Orar a María O Adorar a María No A su nombre Porque el mismo Señor dijo La palabra dice En muchas ocasiones Bienaventurado Por ejemplo Le llaman En el Salmo 84 El salmista decía Bienaventurados Los que habitan En tu casa Perpetuamente Te alabarán O sea Usted es un Bienaventurado Amén A su nombre A su nombre Pero la bienaventuranza De María fue especial Por todo lo que hemos comentado Bendito sea el Señor A su nombre A su nombre Bendito sea el Señor Ahora Sería verdad que María nunca pegó Vamos a suponer que Bueno de pronto No La concepción No fue por obra y Gracias del Espíritu Santo Pero quizás Los que rodearon a María Vieron en María Algo especial Y vieron que ella era Santa en toda su manera De vivir Como lo fue Jesucristo Suponiendo Vamos a ver Que pasó Busque Evangelio Según San Juan Capítulo 19 Evangelio según San Juan Capítulo 19 Cuando Jesús estaba Crucificado Estaba allí en la cruz Recuerden que allí Al pie de la cruz Estaba María Su mamá María madre de Jesús Y estaban otras mujeres Y miren lo que Jesús dijo Versículo 25 19 25 De Juan Dice Estaban junto a la cruz De Jesús Su madre Y la hermana de su madre María mujer de Cleofas Y María Magdalena Cuando vio Jesús A su madre Y al discípulo A quien él amaba ¿Quién sabe Cómo se llama El discípulo amado? Juan Que estaba presente Dijo a su madre Mujer He ahí tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y dice la última parte Y desde aquella hora El discípulo La recibió En Su casa Suponemos nosotros Y supone incluso La misma historia Que desde ese momento María Vivió con Juan Vivió en casa de Juan Y que quien Cuidaba a María Y quien Sustentaba a María Y quien respondía Económicamente Por María Era Juan Él la cuidó Entonces Pregunto ¿Sería que Juan Conocía a María? Yo creo que Juan Llegó a conocer Muy bien a María Yo creo que Juan Llegó a mirar De María Sus virtudes Sus aciertos Pero también Supo mirar de María Sus errores Amén Sin embargo Cito este pasaje Porque es precisamente El discípulo amado Juan Quien escribiendo En la primera carta Mire lo que dice Primera carta Del apóstol Juan Primera carta Del apóstol Juan Bendito sea Dios Primera carta Del apóstol Juan Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 1 En adelante Juan dice Lo que era Desde el principio Lo que hemos Oído Lo que hemos Visto con nuestros ojos Lo que hemos Contemplado Y palparon Nuestras manos Tocante al verbo De vida Es decir Juan lo primero Que dice En el versículo 1 Es que él va A declarar Todo aquello De lo cual Él ha sido Testigo Yo voy a hablar O yo he dicho Yo hablo Yo predico De aquello Que he oído De aquello Que he visto De aquello Que hemos Palpado Dice Yo soy testigo De esas cosas Y Dice el versículo 2 Porque la vida Fue manifestada Y la hemos Visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos Visto y oído Eso os anunciamos Para que también Vosotros Hagáis Comunión Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Este con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas Os escribimos Para que nuestro gozo Sea cumplido Usted ve que Juan Menciona a María Por alguna parte No Y él tenía A su cuidado A María Pero él está hablando De que él ha oído De que él ha visto De que él ha palpado Y que él ha predicado Sobre eso que ha visto De lo cual ha sido testigo Y él dice De que todas esas cosas Que escribieron La escriben Para que su gozo Sea cumplido Pero hablan del Padre Y del Hijo En ninguna parte Aparece María Allí Y Juan De lo primero Que comienza a hablar Es de que Todos hemos sido pecadores Vamos a seguir leyendo Dice Versículo 5 Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna Tinieblas en él Si decimos Que tenemos comunión Con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Ahora dice Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está En nosotros Usted No se imagina Porque yo me imagino Que si Juan Hubiese conocido A María Como una mujer Inmaculada Sin mancha Yo creo que Juan Hubiera hecho Mención de esa mujer Y él está hablando Si decimos Que no tenemos pecado ¿Qué hacemos? Le hacemos a él ¿Cómo? Mentiroso Te vamos a decir Ahora que María Nunca pecó Y que Dios Es mentiroso A su nombre Entonces ese criterio Bíblico Inmediatamente Nos deja en claro De que Juan Ahí está hablando De que todos Todos somos pecadores Ahora Pablo dice En la carta a los romanos Capítulo 3 Versículo 23 ¿Qué dice? ¿Quién me lo dice? Claro Todos Pablo dice Todos pecaron Ahora ¿Usted no cree que si Pablo Hubiese sabido que María Era inmaculada No hubiese hecho esa aclaración? ¿Juan no hubiese aclarado Que a excepción de María O Juan hubiese dicho Bueno sin contar a María Todos pecamos Pero ninguno hizo esa accepción Porque todos El único Del cual se dice en la Biblia Lo leemos Que no cometió pecado Ni hubo engaño en su boca ¿Quién fue? Jesucristo Amén Porque su simiente Era divina A su nombre A su nombre Entonces Juan aquí Está rebatiendo todo eso Dice el versículo Bendito Señor Versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel Y justo para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Versículo 10 Si decimos que no hemos pecado Le hacemos al que Mentiroso Y su palabra No está En nosotros Yo no creo que María En toda su vida Se haya atrevido a decir Que ella era sin pecado A su nombre A su nombre Gloria al Señor Y mire Cuando Juan escribió esto Lo escribió cerca del año 80 después de Cristo Si la crucifixión Fue alrededor del año 33 después de Cristo Ya María Debía ser una persona mayor Y pasaron después de eso Cerca de 50 años Suponiendo que María Estuviera viva Debía tener por lo menos Cerca de 100 años Entre 90 y 100 años María era ancianita O quizás ya habría muerto Quiero decir que Juan Vivió con María Alrededor de 40 o 50 años Imagínese si pudo llegar A conocerle sus defectos A su nombre A su nombre En ningún momento Juan dice que era inmaculada Bendito sea el Señor A su nombre Bendito sea Dios Ahora Del que se dice Que era lleno de gracia Es de Jesús Busque Juan Y el mismo Juan lo dice Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Ese si era lleno de gracia En toda su plenitud Juan capítulo 1 Y busque versículo 14 Juan 1 capítulo 1 ¿Lo tiene? Dice Y aquel verbo Fue hecho carne ¿De quién habla allí? Del Mesías De Jesús Y habitó entre nosotros Dice ahora Y vimos su gloria Gloria Como del unigénito Del Padre Dice Lleno de gracia Y de verdad Entonces Jesús Si tenía sobre sí La plenitud De la gracia Amén Y no María Él si era total Y absolutamente Lleno de gracia Y de verdad Bendito sea el Señor Sin embargo Esta expresión También es aplicada A otro hombre Busque el libro De los hechos Por favor Hechos capítulo 6 Bendito sea el Señor Hechos capítulo 6 Tú ves cuando Esteban Se acuerda Cuando la predicación De Esteban Esteban predicó Un mensaje tremendo Impresionante Impactante Sin embargo Lo apedrearon Lo arrestaron Y posteriormente Le apedrearon Pero mire Que se dice De este hombre Este Capítulo 6 Versículo 8 En adelante Dice Y Esteban Que dice Lleno de gracia Y de poder Hacia Grandes Prodigios Y señales Entre el pueblo Entonces Se levantaron Unos De la sinagoga Llamada De los libertos Y de los de sirene De Alejandría De Cilicia Y de Asia Disputando con Esteban Desde Esteban También se dice Que era lleno de gracia Entonces yo pregunto Si el ser lleno de gracia Era una condición Para ser inmaculado Tendríamos que decir Que Esteban También era inmaculado Amén Pero Esteban No era inmaculado Esteban cometió pecado Como cualquiera de nosotros Amén Sin embargo De él se dice también Que era lleno De gracia A su nombre A su nombre Gloria al Señor Bueno si tiene alguna pregunta En medio de De la enseñanza Hágala Bendito sea Dios Pregunte lo que usted quiera Que si yo no sé Alguno sabe Si yo no Y si nadie sabe Dios lo sabe Claro Claro Y de hecho Creo que hubo Muchas mujeres Que se guardaron Fieles a Dios Pero había algo especial Que Dios miró en María Y la tuvo Por bienaventurada Para darle ese privilegio De ser la madre del Mesías Pero era una mujer Común y corriente Ahora vamos a refutar La virginidad de María Que María Fue virgen En el momento De la concepción Del Mesías Pero No murió virgen A su nombre A su nombre Bendito sea el Señor Busque por favor Mateo Capítulo 1 Mateo Capítulo 1 Bendito sea Dios Versículo 23 Estamos en el mismo En el mismo pasaje Que leímos en Lucas Cuando se le da El anuncio a María Dice Versículo 23 En adelante He aquí una virgen Concebirá y dará luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Está claro que María En ese momento Era virgen Y por qué Dios La escogió virgen Para que No hubiese ni siquiera El más Pequeño vestigio De duda De que Jesús Era hijo De un hombre carnal Amén De carne y hueso Ahora Dice el versículo Diciendo que ha traducido Leo nuevamente He aquí Una virgen Concebirá y dará luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que ha traducido Es Dios Con nosotros Y si despertando José del sueño Hizo como el ángel Del señor Le había Mandado Y recibió a su mujer Dice el versículo 25 Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Y le puso Por nombre Jesús Ahí no dice Que José No la conoció Dice que José No la conoció Hasta que dio a luz Después que dio a luz Estuvo con ella Como cualquier hombre Está con su esposa Ahora yo no creo Acá en Como dice un Un compañero profesor Yo no creo acá En mi ignorancia Que José Se iba a casar Con María Para tenerla Todo el tiempo virgen Usted se come Ese cuento Yo no me como Ese cuento Además La Biblia enseña Que Dios fue Quien instituyó El matrimonio Y la orden Que dio Dios fue Que a partir De ese momento El hombre Y la mujer Se unirían Y serían Una sola Carne Entonces en el caso De María y José Tendríamos que decir Que no eran una sola Que eran dos Si suponemos Que nunca la conoció Pero ahí dice Claramente No la conoció Es decir No tuvo Relaciones sexuales Con María Sino hasta después Que ella dio a luz Y dice A su hijo Primogénito La palabra Primogénito Quiere decir Primero en su género O primero en su generación O sea que después De Jesús Hubo más hijos No dice Unigénito Dice primogénito A su nombre ¿Está claro eso? Y vamos a mirar Que en la Biblia De hecho Habla de hermanos De Jesús Es más Los mencionan Con nombres propios A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Busque Por favor Marcos Capítulo 3 Marcos Capítulo 3 Marcos Evangelio Según San Marcos Capítulo 3 Y busque Por favor Versículo 31 Amén Dice Vienen después Sus hermanos Y su madre Y quedándose afuera Enviaron a llamarle Y la gente Que estaba sentada Alrededor De él Le dijo Tu madre Y tus hermanos Están afuera Y te buscan ¿A quién le están hablando? A Jesús Están diciendo Allá te buscan Allá afuera Están tu madre Y están tus hermanos Él le respondió Diciendo ¿Quién es mi madre Y mis hermanos? Oiga ¿Qué dice Un católico ortodoxo? Dice que la palabra Hermanos allí No se está refiriendo A hijos de María José Dice que se está refiriendo A primos Hermanos Porque supuestamente La palabra También significaba Primos Pero es que allí mismo El mismo pasaje Refuta Esa Esa idea Porque dice ¿Quién es mi madre Y mis hermanos? Jesús le iba a decir ¿Quién es mi madre Y mis primos? Y ahora iba a decir después Y mirando a los que estaban Alrededor de él Dijo He aquí mi madre Y mis primos Porque todo aquel Que hace a la voluntad De Dios Este es mi primo Y mi prima Y mi madre ¿Jesús dijo eso? No El que hace a la voluntad De Dios Dice Este es mi hermano Y mi hermana Y mi madre En otras palabras A todo el que hace La voluntad de Dios Él lo está metiendo Dentro de su seno familiar Mi familia Es todo aquel que hace La voluntad De mi padre Que está en el cielo Amén Entonces ¿Cómo nos iba a alejar A nosotros A la categoría de primos? Imposible Somos sus hermanos Porque somos hijos Del mismo padre Del Dios todopoderoso Ríndale un aplauso Al señor Que él se lo merece Bendito sea nuestro Dios ¿Y quieres saber Cómo se llamaban Sus hermanos? Vamos a buscarlo Allí mismo En Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 Hermano y lo más curioso Es que esto está En las Biblias católicas Una vez me tocó Enseñarle esto En una En una Era una especie De conferencia Que estaban dando En un colegio Donde trabajé Y buscaron A un sacerdote católico Y él estaba hablando Sobre cosas A lo largo de esto Y yo le pedí Prestada la Biblia Que él tenía Una Biblia que tenía Una cruz grande Dorada En la pasta Y le cité Todos estos pasajes En su Biblia Yo sé Que en tu Biblia está Que ni siquiera decía Padre Es que en tu Biblia está Léelo Bueno pero lo que pasa Es que ellos saben esto Ellos saben esto Pero porque un sacerdote Enseña Que María es Madre de Dios Y que María es Inmaculada Porque ellos Quieren tener Ignorante a la gente Y hacer creer Que la iglesia Es decir Que el grupo de personas Tiene la misma Autoridad divina Que el mismo Dios Por eso es que Lo que se toma Como doctrina En el catolicismo Es Supuestamente Lo que dice la Biblia Número uno Número dos Lo que dice El Papa Lo que dice El Papa Y número tres Lo que se aprueba En los concilios Vaticanos Que ellos arman Se reúnen Los cardenales Los principales Cardenales Los principales Obispos Y lo que ellos Proclaman allí Es doctrina Aún si está Por encima de la Biblia Imagínese A su nombre A su nombre Por eso A cuantos aquí Le enseñaron una vez El creo El credo es Que se llama El credo verdad Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Creo en La salvación De los santos Y dice En la santa iglesia Católica Que blasfemia Se elevan a la iglesia Católica A la categoría Del mismo Dios Eso es imposible A su nombre A su nombre Bendito sea el Señor Bueno Como José No aparece más En el escenario Suponemos que había muerto Ahora También suponemos Que También suponemos Que Hasta ese momento Bueno Suponemos Esto lo dice la Biblia Que los hermanos De Jesús Los otros hijos De María y José No creían en Jesús Por lo tanto Yo creo Esto es una conjetura mía Que al Jesús Dejar a María Al cuidado de Juan Estaba buscando De que alguien Que estuvo cerca De él Y que de pronto No iba a desviar La convicción Que María tenía La cuidara Porque no la dejó A cargo de sus hermanos Que sus hermanos No habían creído en él Sin embargo Sus hermanos Más adelante Creyeron en él Porque la Biblia Dice que sus hermanos Estaban reunidos El día de Pentecostés Cuando se derramó El Espíritu Santo Ya ahí estaban sus hermanos Quizás ya habían creído De hecho En la carta Del apóstol Santiago Y la carta Del apóstol Judas La carta universal Santiago era Jacobo Y Judas Eran hermanos De Jesús Hijos De José Y María O sea también Fueron escritores Bíblicos No se les menciona Como apóstoles O como grandes evangelistas Pero fueron escritores De cartas Vamos a buscar Marco capítulo 6 Versículo Uno en adelante Dice Salió Jesús de allí Y vino a su tierra ¿Cuál era su tierra? Nazaret Nazaret Y le seguían Sus discípulos Y llegado el día De reposo Comenzó a enseñar En la sinagoga Y muchos Oyéndole Se admiraban Y decían ¿De dónde Tiene este Estas cosas? ¿Y qué sabiduría Es esta Que le es dada? ¿Y estos milagros Que por sus manos Son hechos? ¿No es este El carpintero? Ah Ahí sabemos Que Jesús Sí era carpintero O sea Que sí Trabajó Con la madera ¿No es este El carpintero? Ni siquiera dicen No es este Hijo del carpintero ¿No es este El carpintero? ¿Y qué más preguntan? Hijo de María Hermano de Jacobo Y de José Hermano de Jacobo De José De Judas Y de Simón Aprendese los nombres De los hermanos Vamos a repetirlos ¿Son cuáles? Jacobo José Como su papá Judas Y Simón Cuatro hermanitos De Jesús Ahora dice No están también Aquí con nosotros Sus hermanas Y se escandalizaban De él Ah también Tenía hermanas Pero no dice Los nombres De las hermanas ¿Cuántos hijos Pudo haber tenido María José? Muchos En 70 años Se tienen muchos hijos Bueno hermano Santa si fue Porque se guardó Pura para Dios Lo que no podemos Es adorarla O idolatrarla Como hacen En el catolicismo Ella fue santa Como usted y yo Somos santos Así Amén O sea hermano Que ahí quienes están hablando Los que le vieron Los que le vieron Lo vieron Criarse en el barrio Los que de pronto Le encargaron Mira necesito un asiento Así Así Una silla Un juego de sala Un juego de comedor Y quizás ¿Cuántos Jesús No les hizo un asiento No les hizo una silla Como carpintero? Una vez Jocosamente Veníamos hablando En un carro Nuestro hermano Y decíamos Un hermano decía Mire no hay cosa Y bueno no quiero ofender a nadie Esto es algo que dijo Alguien más Y es un dicho callejero Que dice Mire no hay nadie más Sin serio que Una modista Y un carpintero Y resulta que El chofer del taxi Que no traía Dijo Mi mamá Es modista Él era en conversión Y bueno y comenzamos A reírnos allí Entonces he dicho yo Yo me imagino Que el único carpintero serio Debía ser José Entonces comenzamos Entralamos una conversión Que decíamos Bueno y eso De pronto ¿Por qué Jesús estaba allí? Papi vamos a entregar esto Que no puedo quedar mal ¿Ustedes creen que Jesús Como carpintero era inserio? Yo no creo Que dejó de entregar un trabajo O que se comió la plata Que usted le entregó por Yo no creo Yo me imagino Que José y Jesús Serían los mejores Carpinteros Y los más serios De la época En ese entonces Bendito sea Entonces lo conocieron Lo vieron crecer ¿Cuántas veces lo saludaron? Por eso cuando venía Hablando de esa manera Dicen ¿Pero y dónde se acuerdan De estas cosas? ¿Cómo habla si él? Si él es un carpintero Se admiraban Incluso Voy a Juan Capítulo 7 Por favor Evangelio según San Juan Capítulo 7 Bendito sea el Señor Evangelio de Juan Capítulo 7 Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Tiene un título Por lo menos en esta versión Tiene un título que dice Incredulidad de quienes De los hermanos De Jesús Dice ahora Después de estas cosas Andaba Jesús en Galilea Y en su tierra Pues no quería andar en Judea Porque los judíos Procuraban matarle Estaba cerca La fiesta de los judíos La de los tabernáculos Y le dijeron Sus hermanos Sal de aquí Y vete a Judea Para que también Tus discípulos Vean las obras Que tú haces Porque ninguno Que procura darse a conocer Hace algo en secreto Si estas cosas haces Manifiestate al mundo Mire Esa era una expresión Burlesca Ah ¿Quieres que tú no lo que me lo Vete allá Esa ya es la fiesta Los hermanos Se burlaban de Jesús Esos que leímos ahorita Se burlaban de Jesús Y sigue diciendo Versículo 5 Dice Porque ni aun Sus hermanos Creían En el Y ahí fue En ese contexto Donde Jesús dijo No hay profeta Sin honra Sino en su propia tierra Amén Entre sus parientes Exacto Sus hermanos ¿Sabe cuando creyeron? Después que se dieron Todos los acontecimientos Sobre el Cuando el murió Fue crucificado Resucitó Y cuando se dio El día de Pentecostés Ahí estaban los hermanos Después que Jesús Resucitó Fue que realmente Creyeron Por los señales Que habían visto en él Pero bueno El caso es Mi querido hermano Que María Y José Si tuvieron otros hijos Amén Y que María No murió Virgen Ni si los Ni si no hubiera tenido Más hijos Le aseguro que no murió Virgen Porque José No se iba a calar Todo ese tiempo Imagínense con María Claro Amén Si Son los argumentos Que hemos citado Jesús primogénito Primero en su generación Dos Tuvo hermanos Y tres Ella misma Reconoció a Jesús Como salvadora Al Señor Como salvador Además de eso Juan Que estuvo mucho tiempo Cerca de ella Nunca testificó De María Como una mujer Inmaculada Entonces no hay Testimonio bíblico De que María Realmente haya sido Una mujer Sin pecado Bendito sea Dios Algunas preguntas Si no continuamos Ahora la pregunta La bula papal Bueno La bula papal Fue emitida El 8 de diciembre De 1854 Por el Papa Pío IX ¿Verdad? Y Si usted busca Un almanaque De esos que Lo que le di ahorita Que tienen al pie De la fecha El día El día que se celebra En cada Cada fecha Si usted busca El 8 de septiembre 8 de septiembre Va a observar Que allí dice Que se celebra El día Del nacimiento De María 8 de septiembre Si usted retrocede Del 8 de septiembre Y regresa 9 meses Eso le da exactamente Al 8 De diciembre Por eso se habla De que el 8 de diciembre Fue el día De la inmaculada Concepción 9 meses Antes de su nacimiento Resulta que Ese día En que el Papa Pío IX Estaba preparándose Para leer Para leer Esa bula papal Ustedes saben Que siempre Las cosas Se saben Antes de que se den Cuando iban Por ejemplo A canonizar A estos papas Y a A una monja Que hubo aquí En Colombia Ya sabía Que le iba Hasta se sabía La fecha Entonces la gente Que fue Esperó ese día 8 de diciembre Y desde muy temprano Se fueron A la plaza De San Pedro Allá en En Roma A donde el Papa Se para Comienzan a A leer Sus bulas papales Y desde muy temprano Como en esa época La luz eléctrica No era muy buena Encendieron antorchas Encendían faroles Encendían luces Y así estuvieron Hasta que el Papa Pío IX Leyó la bula papal Proclamando a María Como una mujer Sin mancha Y sin pecado De allí nació El famoso Día de las velitas La proclamación De la Inmaculada Concepción Pero bueno Algunos incluso Se remontan Mucho tiempo atrás En los tiempos de Nerón Nerón El despiadado Nerón Tomaba cristianos La historia dice Que tomaba personas Del común No, tomaba cristianos ¿Sabe qué hacía? Les echaba una especie De hebrea encima Y los encendía Formaba o creaba En el colisor romano Antorchas humanas ¿Sabe cuándo celebraban eso? El 8 de diciembre En homenaje Al dios Sol Fíjense ¿De dónde vienen Estas tradiciones paganas? Ahora María María Realmente la historia Habla de María Desde mucho tiempo atrás Bueno De la imagen de María Del ídolo de María De mucho tiempo atrás Estamos hablando De cerca de 1400 años Antes de Cristo Cuando un hombre Llamado Ninrob Que la Biblia Habla de Ninrob Como el primer poderoso En la tierra Él llegó a ser El primer hombre Que fundó un imperio El primer hombre Que se hizo rey Y además de hacerse rey Se autoproclamó Dios Y lo veneraban Como Dios Pero era un hombre Diestro en la casa Dice la mitología De la mitología babilónica Esto no es Biblia Esto no es Biblia Le estoy hablando De mitología Esto es cuento chino ¿Sí? Pero estoy diciendo Más o menos Para que entiendan De dónde viene La tradición De venerar A las imágenes ¿Sí? Y mató al minotauro Se lo tiró a los hombros Y caminó Escúcheme bien Caminó Nueve días Y nueve noches Y se metió En una cueva Pero antes de Matar al toro El toro logró Acornearlo Y él iba herido Nueve días Y nueve noches Cuando llegó allí Allí murió En la cueva Y dice la mitología Babilónica Que unos pastores Que estaban cerca Vieron cuando El cuerpo de Nimrod Se desintegró Y voló En destellos de colores Como cuando Yo no Yo no Yo lo voy a decir Acá de mi manera Como cuando usted ve Los quemar el castillo ¿Verdad? Destellos de colores ¿Verdad? Y ¿Desde cuándo caminó? Dice que Ah bueno Pasaron los días Y el 25 de diciembre Que es el día Más corto del año En el hemisferio norte El día más corto Del año En el hemisferio norte Cuando vieron salir el sol Dice La mitología Babilónica Que ese mismo día En esa misma cueva Vieron resplandecer Una nueva luz Da la casualidad Que ese mismo día 25 de diciembre La mujer de Nimrod Que había quedado embarazada Cuando él murió Dio a luz El 25 de diciembre Y llamó a su hijo Tamuz Ezequiel Capítulo 8 Menciona a Tamuz ¿Sí? Tamuz Y Buscando esta mujer Llamada Semiramis De que veneraran al hijo Como habían venerado A su padre Comenzó a decir Que Tamuz El niño que tenía en brazos Era la reencarnación De Nimrod Entonces Proclamó a su hijo Dios Y se autoproclamó Ella la diosa La diosa del cielo Le hicieron una imagen En donde aparecía Semiramis Con Tamuz cargado ¿A quién se le parece eso? A la virgen ¿Verdad? A la virgen Porque el nombre Que usted le quiera poner Póngaselo Pero es la misma virgen Con el niño cargado Y Tamuz Le hacían unas Especies de simbología Pagana Que era una T Una T Que le llaman Tau Una T Por eso en algunas En algunas Imágenes de esas Aparece el niño Como con unos ¿Cómo que llaman eso? Que se colocan en el cuello Unos escapularios Y el caballero Que tiene una T En cada ¿Sí? Endechando a Tamuz Ezequiel Cuestionó a las mujeres En Israel Porque dice que estaban En la puerta del templo La puerta oriental Que daba hacia la salida del sol Dice Endechando Llorando a Tamuz Y Ezequiel Cuestionó eso En el capítulo 8 Del libro de Ezequiel Todo eso Es mitología babilónica Eso es paganismo ¿Qué es lo que hace Satanás? Toma esa mitología Toma esa cultura pagana Y la reproduce En diferentes pueblos Y en cada pueblo Donde se aparece Una imagen de esta Le llaman con el nombre De tal pueblo De tal situación Tú te encuentras La Virgen de la Candelaria En cuenta La Virgen de Guadalupe En cuenta La Virgen del Carmen En cuenta La Virgen de Tolimaida En cuenta De cuanta virgen usted Y es la misma imagen Que Satanás está usando Para meter el paganismo Y la adoración pagana En el corazón de los pueblos Por eso le decía al comienzo Mi bisabuela Que murió de 97 años Nunca supo explicarme Que era la Inmaculada Concepción Porque es que no sabe El mundo no sabe Que va a celebrar hoy Tiene la más remota idea De que se va a celebrar hoy En el mundo pagano A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Y También Quiero terminar con esto Bueno yo creo que ya me pasé De la hora De la hora límite Pero quiero terminar con esto Porque es posible Que la llame Metre por el gato Por liebre En Israel Celebraban una fiesta Similar A lo que hoy Celebró el mundo La fiesta de las velitas En Israel Se celebraba O bueno Se celebra Porque hasta el día de hoy Se celebra No hoy En otra fecha El 25 de Kisleu Se celebra La famosa fiesta De las luces O fiesta de las luminarias Ellos le llaman El Hanukkah ¿Verdad? O también se le llama Fiesta de las lumbreras Eso no aparece en la Biblia Hay cuatro libros Llamados libros De los macabeos Primera, segunda, tercera Y cuarto libro De los macabeos Que aparece en las Biblias católicas Nosotros le llamamos Libros apócrifos Consideramos que Dichos libros No son libros Inspirados Por Dios Si bien Contienen Un buen contenido Contienen un buen material Histórico Que en un momento Puede utilizar Pero no son inspirados Pero allí Narra una parte De la real historia De Israel Que no se narra En la Biblia Y allí dice Que hubo un tiempo Cerca de Doscientos años Cientos sesenta años Antes de Cristo En que el pueblo judío Fue dominado Por el imperio sirio Por una familia Llamada Los seleucidas ¿Verdad? Y un hombre llamado Antíoco Antíoco cuarto Epifanes Dominó por un tiempo A los judíos Entró al templo Saqueó el templo Lo profanó Y comenzó a sacrificar Todo tipo de inmundicias En el altar Sacrificaba cerdos Sabe que en la Biblia El cerdo es considerado Para los judíos Un animal inmundo Bueno, sacrificaba cerdos Allí Profanó el templo Entonces hubo unos Pocos hombres Que se levantaron Y pelearon Contra este hombre Antíoco cuarto Y le hicieron la guerra Y tuvieron que salir huyendo Esos hombres Llamados los asmoneos Y un hombre llamado Matatías Judas fue y se refugió En unas montañas Con sus hijos Y Matatías Allá murió Allá se levantó Uno de su hijo Llamado Judas Aparece en la historia Como Judas Macabeo Y de ahí El nombre de los libros Los libros de Macabeos Y Judas Macabeo Lideró un ejército Una revuelta Una rebelión Y fueron contra Antíoco Epifanes Libertaron al pueblo Quitaron Todo lo que estaba Dentro del templo Lo purificaron Y lo volvieron A dedicar a Dios A partir de allí El pueblo en esa fecha Comenzó a celebrar La famosa fiesta De las luminarias O fiesta de las luces Porque ese día La gente En señal de júbilo Comenzaron a encender Antorchas Y además de eso Dicen que se dio Un milagro El milagro fue Que cuando fueron A rededicar el templo Ustedes saben Que había el candelabro De oro Que tenía Siete brazos Cuando fueron a dedicar El templo Se dieron cuenta De que como el templo Había estado en desuso Por mucho tiempo No había aceite suficiente Para encender las lámparas La encendieron Y el proceso De elaboración Del aceite Duraba como nueve días Dicen que el milagro Que se dio Es que la porción De aceite que había Alcanzaba para un solo día Sin embargo Esa porción Duró Los nueve días Que ellos necesitaban Para crear más aceite O sea El candelabro Duró encendido Nueve días A partir de allí Ellos como símbolo De la fiesta De las luces Elaboraron un nuevo Candelabro Que es un candelabro De nueve brazos Cuatro de un lado Cuatro del otro Y uno en el centro Que es el principal Entonces cuando usted vea En la cultura judía Un candelabro De nueve brazos Acuérdese de la fiesta De las luces Fiesta de las luminarias O el Hanukkah La palabra Hanukkah Viene de dos palabras Hebreas La palabra Hanukkah Que significa Descansar Y la palabra Ka Ka A Que son dos letras Hebreas Que suman Veinticinco Por eso dice Descansaron el veinticinco De Kisleu No tiene nada que ver Con el veinticinco De diciembre Pero también significa Consagración También significa Inauguración También significa Dedicación O sea La fiesta de las luces En el contexto judío Era una fiesta De dedicación Y de consagración A Dios Que no tiene nada que ver Con el día de las velitas En una fiesta de esas Jesús llegó Estaban celebrando La fiesta de las luces Y Jesús se paró Y miró a su alrededor Y comenzó a decir Yo soy La luz del mundo Fue ahí donde Jesús Se atrevió a decir No es esa la luz del mundo Yo soy la luz del mundo El que en mí anda O el que a mí viene No andará en tinieblas Amén Por eso dijo Vosotros sois La luz del mundo Para acabar Con esa tradición Con ese simbolismo Que a nada lleva Amén A su nombre A su nombre Y en la Biblia También se le llama La fiesta de la dedicación ¿Se acuerda cuando Jesús Subió a Jerusalén Y sanó a un hombre Que estaba alrededor De un estanque Tirado Desde hacía Treinta y tantos años Treinta y ocho años ¿Se acuerda Que estaba tirado allí? Dice la Biblia Que él llegó a ese lugar Dice En la fiesta De la dedicación O sea La fiesta de las luces O la fiesta de las luminarias Pero eso En el contexto Judío A su nombre A su nombre Pregunto entonces Mis queridos hermanos Si lo que pasa Lo que pasa es que La Biblia Católica Además de los libros Que nosotros utilizamos Como dice ahorita Tiene otros libros extras Que le llaman Libros apócrifos Ellos le llaman Libros deuterocanónicos Porque fueron aprobados En un segundo canon O sea En un segundo paquete de libros Dentro de esos libros Aparece un libro Llamado Bel Y el dragón Cuyo personaje principal Es Daniel Y dicen que Daniel Mató a un dragón O a una serpiente Que tenía un rey Allí encerrada Que la proclamaba Un dios Y que cuando Daniel Mató a la serpiente Lo que hizo fue eso Una especie de mezcla Con cosas machacadas Una especie de conjuro Y mató al dragón De ahí se va a Sampara Para decir que Dios Aprueba ciertos Sechizos Ciertos conjuros Ciertos Aspectos de la brujería Ciertos ritos Pero hermanos Si usted lee ese libro Yo los he leído todos A mí me gusta leer la historia Los he leído todos Y mire ese libro Bel y el dragón Es diabólico Eso es satánico total Ahí no hay inspiración divina Por ninguna parte Eso es un buen intento De Satanás Para desprestigiar La vida de santidad Que llevó Daniel Y que llevaron Los buenos hombres de Dios Hay un libro Llamado Susana también En donde dicen Que el mismo Daniel Acechaba Acechaba a una jovencita Amén Amén Bueno voy a dar 5 citas bíblicas Para cerrar aquí Y cada hermano busca una cita Y me ayuda a leer Por favor Primera cita Romanos 8.33 al 34 Romanos 8.33 al 34 Alguien la busca Pero vamos a demostrar aquí Que hay un solo mediador Como lo leímos ahorita Y dice Jesucristo Alguien busca Bueno Primera de Timoteo 2.5 Que ya la leímos ahorita Vamos a buscar entonces Hebreos 7.25 Hebreos 7.25 Otro busca Filipenses 2 Del 8 al 11 Filipenses 2 Del verso 8 Al verso 11 Y otro busca Por favor Primera carta Del apóstol Juan Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Quien tenga romanos Por favor Me ayuda a leerlo En voz alta Romanos 8.33 al 34 El que juzga Quien es el que Condena Cristo Es el que Murió Más aún El que Está Bien Resucitó El que Además Está A la diestra De Dios El que También Intercede Por nosotros Hermano Allí Pablo dice Quien fue el que murió Cristo Quien fue el que Resucitó Quien es el que Está a la diestra De Dios Padre Quien intercede Por nosotros Cristo Ahí María No tiene puesto María tiene otro puesto Asignado en otra parte Seguramente Nos vamos a encontrar Allá Hola María ¿Cómo estás? Bien ¿Quién busca por favor? Hebreos 7.25 Está hablando de Jesús Como sumo sacerdote Que antes de Jesús Hubo muchísimos Sumos sacerdotes Pero ninguno De ellos Pudo hacer La obra redentora Que hizo Jesús El único Que ahora Directamente Puede interceder Por nosotros Ante el Padre Es Jesús Amén Por eso ¿Cuándo murió? Mire Ojalá Un día Podamos compartir Esta enseñanza Es tremenda El velo Del templo Se rasgó Y uno a veces Nada más Leesa parte Pero es que Hubo Ahí hubo Un movimiento Tremendo Mira Ahí hubo Un grande Terremoto Allí El sol Se oscureció Por tres horas Y ahí El velo Del templo Se rasgó En dos Para decir Esta pared Me la quitan De aquí Este velo Me lo anulan De aquí Ya ahora A través de mí Todo el mundo Tiene acceso A la presencia De Dios Y solo a través De Él Amén A su nombre A su nombre ¿Quién tiene por favor? Filipenses 2 Desde el verso 8 Al verso 11 Mire Para que toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Es decir Que María Confiesa a Jesús Pedro Confiesa a Jesús Pablo Confiesa a Jesús Juan Confiesa a Jesús Toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Y eso De que dice allí De que toda rodilla Se doblará Toda 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 Y dice allí Aclara Los que están Arriba en el cielo ¿Quiénes serán esos? Puede ser los ángeles Puede ser los que Están ya en el paraíso Porque ya han partido ¿Verdad? Ahora dice Los que están Abajo en la tierra ¿Quiénes son? Los que todavía Estamos aquí ¿Verdad? Y dice Y debajo de la tierra ¿Quiénes son esos? Los que murieron Y han sido condenados Esos un día Estarán ante la presencia Del Señor Ante el gran trono blanco Porque ellos un día Yo les expliqué a los hermanos En San Cayetano ayer Cuando capturan a alguien Por un homicidio Por cualquier crimen Le dan Lo que llama la ley Medida de aseguramiento Es decir Lo encarcelan temporalmente Entre tanto Se lleva a cabo Un juicio Después que le hacen El juicio Si es hallado culpable Lo llevan entonces A una cárcel De máxima seguridad Se le pasa De una cárcel Al juicio Y del juicio A otra cárcel Si es hallado culpable Bueno El juicio Ante el gran trono blanco Establece los mismos Tres pasos Hay gente que ha sido Condenada En el infierno Un día Ante el gran trono blanco Todos van a comparecer Y todos allí Tendrán que encarse Y reconocer Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios Y aunque no recibirán Salvación De ahí le van a decir Vayan ahora Al lago de fuego Así que eso es literal allí Amén ¿Quién tiene ahora Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 ¿Quién es el abogado entonces? Jesucristo el justo No es María Así que María No intercede por nadie Quien intercede por nosotros Se llama Jesús Amén Jesús Y solo Jesús Bendito sea el Señor A su nombre Bríndale un aplauso Al Señor Bendito sea Nuestro Dios Alabado sea Nuestro Señor Así que Mi hermano Jesús dijo Todo lo que pidieras Al Padre En mi nombre En mi nombre Creyendo Creyendo Lo recibiréis No en el nombre De María Bendito sea el Señor Todavía Algunos cristianos Se les sale Y lo digo porque Conmigo trabaja una cristiana Y de vez en cuando Se les sale El Ave María Purísima ¿Verdad? Y la expresión Ave María Purísima La expresión ave Si tiene una connotación Imperial Cuando los gladiadores Se iban a morir En el coliseo romano Saludaban al emperador Que estaba sentado En su palco real Y decían Ave César Se lo voy a pronunciar En latín Porque aquí lo tengo escrito Decían Así Más o menos Bendito sea el Señor Ave César Moritori te salutan Es decir Ave César Los que vamos a morir Te saludan Entonces era una salutación Cuando un guerrero Estaba dispuesto A morir En las arenas Del coliseo romano Entonces cuando usted dice Ave María Está diciéndole Quizás Los que vamos a morir Te saludan Mire Bendito sea Dios Si lo que pasa Es que hay ocasiones En que la tradición Nos ha marcado tanto Que a veces Se nos quedan Esas expresiones Vanas Pero bueno Tenemos que pedirle a Dios Que nos corte con todo eso Bendito sea el Señor Bueno mis hermanos Esta ha sido la enseñanza Que Dios me ha permitido Formar para todos ustedes Vamos a leer Gracias a Dios Colóquese de pie Si puede hacerlo Bendito sea el Señor Y si usted considera Que Dios le enseñó algo Hoy Dígale Señor Gracias Porque si quizás Estuve hasta hoy En un estado de ignorancia Si quizás desconocía Muchas cosas Si de pronto Todavía Todavía Dudaba Hoy Señor Me has enseñado Que solo a través De Jesús Tengo libre acceso A tu presencia Padre te doy gracias Dios por la fuerza Que me has dado Hasta este momento Señor Porque creo que Desde el momento En que dispuse En mi corazón Para llegar a este lugar Señor Allí tu Espíritu Santo Comenzó a fortalecerme Gracias Dios Porque también creo Que mis hermanos Que están en este lugar Dios mío Han dispuesto Su vida entera Dios Para llegar aquí A alabarte A adorarte Señor Y a estar lejos De un mundo Envuelto en el paganismo Señor Gracias porque Hoy nos has enseñado Gracias porque Hoy nos has educado Gracias porque Que hoy Señor Nos has mostrado Lo importante Y lo necesario Que fue el sacrificio De Jesús en la cruz Por nosotros Porque no había otro Ni hombre Ni mujer Dispuesto Ni apto Ni digno Señor De morir De tomar nuestro lugar Y de llevarnos A tu presencia Padre celestial Gracias Dios Por Jesucristo Gracias porque Nos mostraste Tu santo evangelio Gracias Dios mío Porque alrededor Del Mesías Hubo hombres Y mujeres Que se guardaron Puros Como lo fue María Puros como lo fue Pedro Puros como lo fue Juan Puros como fueron Todos los apóstoles Señor Que Señor Se dejaron usar Para que hoy Tu santa palabra Llegue a nosotros Señor Y podamos conocerte A través de ellos Gracias Dios te damos Por la iglesia Aquí reunida Gracias Señor Por los que han de llegar Gracias Dios mío Por tu iglesia Congregada en diferentes lugares Pedimos en el nombre De Jesús Que sigas haciendo Grandes cosas En nuestros corazones En esta actividad Señor Y que cada minuto Cada segundo Que estemos aquí Sea Señor De completo regocijo Y de mucha bendición Para nuestras vidas Lo pedimos en el nombre De Jesús Y te damos gracias Señor Amén Y Amén